Porque la relación es confianza, ¿no? En la relación tiene que existir confianza, pero también caemos en una cuestión como en un dominó. También la suegra se puede poner celosa si ve que hay una actitud de deseo de su esposo porque mujer que conoce a su marido sabe cuando le gusta otra. Entonces esto pudiera... Pero ¿cómo lo evitamos? O sea, ¿qué debería hacer una mujer a las primeras miradas del suegro? O sea, la actitud de ella hacia ese hombre. Entonces, vuelvo y repito, lo primero es sentarse con su pareja y decir la situación incómoda. Ok, pero antes de hablar de mi marido es como decirle... Imagínense que yo la amigo... En el momento de la... En el momento per se. Mira, exacto. En la noche vienen de la casa de los suegros y dicen, mira, yo quiero hablarte de una situación que se ha dado, que me tiene incómoda y que quiero que no se repita. Quiero que esta situación se arregle por respeto a ti, por respeto a la familia, por la unión. Porque eso es cuento de que el hombre lo hace y no sabe y yo no lo estaba haciendo con esa intención. Nadie hace nada sin saberlo. Vuelva, vuelva.